Buenos días a todos y todas para la Comisión de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es un verdadero placer tener con nosotros a la doctora Mónica Quijano, que nos dará muchísima luz sobre qué es esto de la investigación y la docencia con perspectiva de género. Yo voy a hacer una lectura breve de un resumen de una semblanza de la doctora para cederle el mayor tiempo a ella. La doctora Mónica Quijano es directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, doctora en Letras Francesas por la Universidad Vincent Saint-Denis y licenciada de Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM. Es profesora titular B definitiva de tiempo completo en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de trabajo, tanto en docencia como en investigación, son teoría literaria latinoamericana, literatura iberoamericana, pensamiento de colonial y feminista en América Latina y género y educación. Fue coordinadora del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de 2014 a 2016 y fue integrante del grupo de expertos que redactó en documento las transformaciones institucionales para la igualdad de género y la obtención de la violencia de género en la UNAM. Ha publicado dos libros de autoría personal y ha coordinado otros tres más y cuenta con 23 publicaciones especializadas, arbitradas, a nivel nacional e internacional y es coautora de tres libros de texto para la educación básica. Fundadora y miembro del Consejo Editorial de la Revista Común, en la cual colabora con una columna mensual sobre género e izquierda desde una perspectiva feminista. De nuevo, muchísimas gracias, Mónica, doctora Mónica, por darnos esta plática y es un placer recibirla virtualmente en el Instituto y esperamos que pronto sea ya presencial. Nadie, pues muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco a ti y a la Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Filológicas pues por esta iniciativa creo que es muy importante que podamos justo ir generando espacios en nuestras comunidades para ir transversalizando la perspectiva de género y esta es una buena manera de hacerlo. Entonces, pues estoy muy contenta además de estar aquí con ustedes porque pues como vieron, yo estuve un rato ahí en el Instituto, en el Centro de Estudios Literarios, entonces pues para mí el Instituto es como mi segunda casa, entonces estoy muy contenta de poder participar con ustedes. Y pues la verdad me da mucho gusto poder compartir este espacio, esta reflexión con ustedes, con las personas que se acerquen a esta charla en el Instituto. Y pues yo les voy a hablar un poco de qué es esto, ¿no? De la perspectiva de género y por qué es importante que la incorporemos pues en nuestra investigación, en nuestra práctica docente, sobre todo me voy a enfocar mucho en el tema de la práctica docente con el fin de crear espacios y relaciones igualitarias, incluyentes y libres de vida. Entonces, preparé unas diapositivas, entonces me voy a permitir compartirles. Entonces, aquí está, ahí se ve, ¿verdad? Perfecto. Bueno, para un poco compartir con ustedes estas reflexiones, yo voy a dividir mi charla en cuatro temas, ¿no? Vamos a empezar justo por ver qué es esto, por recordar, por ver qué es esto de la perspectiva de género y qué significa incorporarla en las funciones sustantivas de la universidad. Después vamos a hablar un poco sobre el androcentrismo y cómo se manifiesta este androcentrismo en nuestras disciplinas para después pasar al tema del currículo oculto y de las micro inequidades en el aula, es decir, en nuestra práctica docente y terminar con algunas propuestas, ¿no? De cómo incluir la perspectiva de género en nuestros programas de estudio. Entonces, pues sin más voy a empezar con esto de qué es la perspectiva de género, ¿no? Bueno, aquí les pongo una definición, una primera definición de la perspectiva de género. Esta es una herramienta, ¿no?, que nos permite identificar la forma en que las características socioculturales asignadas a las personas a partir del sexo convierten esta diferencia en desigualdad social. Entonces, claro, a través de esta valoración, ¿no?, o sea, de que podamos ir identificando esto, podemos emprender acciones que incidan en la creación de condiciones para avanzar en la construcción de la igualdad de las personas. Es decir, la perspectiva de género, ¿no?, parte de la constatación de que hombres y mujeres, pues, no tienen las mismas oportunidades, ¿no?, a pesar de que, por ejemplo, ante la ley se supone que somos iguales, ¿no?, hay una igualdad formal. En la práctica no sucede así, ¿no? Y esto produce discriminación porque justo impide o anula el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades entre las personas, ¿no? Por eso decimos que la perspectiva de género a lo que nos invita, ¿no?, es a ponernos los lentes violeta, perdón, para que seamos conscientes, ¿no?, de que existen estas desigualdades y también poder reconocer cómo se producen estas desigualdades en nuestros espacios, ¿no? Es decir, cómo hay personas que son más propensas, que están en condiciones de mayor vulnerabilidad para ser discriminadas, ¿no? Es el caso de las mujeres, de las personas de las diversidades exogenéricas, ¿no? Y en realidad, pues, en esto consiste la perspectiva de género, ¿no?, en ponernos estos lentes para ver la realidad de otra forma, ¿no? Entonces, fíjense, como a partir de esta definición, a mí me gustaría resaltar estos tres componentes que tiene la perspectiva de género, ¿no? El primero de ellos es que la perspectiva de género considera las diferencias, ¿no?, entre hombres, mujeres y diversidades exogenéricas, es decir, no habla desde una perspectiva neutral, universal y homogénea. Y a partir de la consideración de estas diferencias específicas, pues, identifica, ¿no?, ¿dónde se están produciendo desigualdades, injusticias, violencias para poder finalmente incorporar acciones que permitan eliminar las desigualdades y promover la igualdad? Por eso decía al inicio, ¿no?, que la perspectiva de género es una herramienta, ¿no?, de trabajo que nos ayuda tanto para la creación, implementación y seguimiento de políticas públicas e institucionales como para otras áreas de la acción humana, entre ellas la educativa, ¿no?, como puede ser la investigación, como puede ser la docencia. Por eso, por eso podemos hablar, por ejemplo, de políticas públicas e institucionales y presupuestos con perspectiva de género, pero también podemos hablar de docencia y de investigación con perspectiva de género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incluir la perspectiva de género en las funciones sustantivas de la universidad, lo que estamos diciendo es que necesitamos incluir a la categoría género como un elemento o un factor diferencial que produce desigualdades, ¿no? Por ejemplo, igual, otras categorías que producen desigualdades son la etnia, ¿no?, o la clase social. De hecho, como ustedes saben, pues, muchas veces estos sistemas de opresión se intersectan y entonces esto hace que haya personas que justamente estén en una posición de mayor vulnerabilidad. O sea, por ejemplo, una mujer indígena que vive en un medio rural, ¿no?, ahí se están intersectando algunas de estas categorías, pues, justamente, va a tener menores oportunidades, ¿no?, que, por ejemplo, una mujer universitaria y urbana. Bueno, o sea, también tenemos que considerar esas diferencias al interior de estas macrocategorías, ¿no? Y, bueno, una vez que podemos reconocer esto, ¿no?, hacerlo visible, pues, justamente, podemos generar acciones específicas para combatir estas desigualdades, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Así, a muy grandes rasgos, pues, por ejemplo, en las instituciones o en las instituciones de educación superior, pues, a través de la incorporación de principios, de valores, de prácticas de equidad que avalen la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, pues, en el currículo, ¿no?, formal e informal, en la formación del personal docente, en las prácticas que llevamos en el aula, en la gestión, en el sistema de decisiones, en la cultura institucional, en el gobierno escolar, en la proyección comunitaria, en el presupuesto, etcétera, ¿no? O sea, justo en eso consiste la transversalización de la perspectiva de género. Esta tiene que llegar, ¿no?, a todas estas áreas que están involucradas en nuestra vida académica justamente para poder, pues, ir construyendo, ¿no?, un espacio educativo que sea igualitario, ¿no? Pero, pues, efectivamente lo tenemos que hacer desde diferentes espacios, desde distintos lugares, ¿no? Una sola acción, por supuesto, no es suficiente, ¿no? Por eso tenemos que concebirla justamente como una política institucional que pueda abarcar, pues, todos los aspectos de nuestra vida, ¿no?, y en este caso, pues, de nuestra vida universitaria. Entonces, justamente, como les decía, me voy a regresar un poquito aquí a la diapositiva de reconocer las diferencias para identificar las desigualdades, pues, lo que tenemos que hacer ya para irlo, pues, aterrizando más a nuestro espacio, ¿no?, al espacio educativo, pues, justamente lo que tenemos que pensar es cómo se están produciendo estas desigualdades en el espacio, digamos, educativo, ¿no? Y entonces, para eso, nos vamos a ir, permítanme un momentito, aquí, al androcentrismo en la construcción del conocimiento. Bueno, como les comentaba, si el primer paso, ¿no?, de la perspectiva de género es reconocer las desigualdades que se producen por esta diferencia sexual y de género, pues, lo primero que tenemos que hacer es identificar estas desigualdades en el ámbito educativo. Y para ello, el concepto de androcentrismo nos puede ayudar. ¿Qué es el androcentrismo? Bueno, como ustedes saben, es un término que proviene del griego andros, que quiere decir hombre, y que define lo masculino como medida de todas las cosas y como representación global de la humanidad, invisibilizando con ello a las mujeres y, bueno, a las mujeres y sobre todo como sus realidades, sus experiencias, por ejemplo, sus aportaciones al campo de conocimiento, ¿no? Entonces, estas prácticas derivadas del androcentrismo pues han estado presentes, pues, a lo largo de la historia y en diferentes sociedades, ¿no?, de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, aquellas vinculadas con el sexismo en el lenguaje o con los sesgos epistemológicos en la investigación. Y, claro, esto va a tener efectos directos en las representaciones sociales y en la interpretación de las condiciones de vida y las desigualdades presentes, pues, entre mujeres, hombres y otras identidades exogenéricas. Entonces, cuando nos referimos, ¿no?, específicamente a la construcción androcéntrica de los saberes, ¿no?, que tiene que ver como con la universidad también y cómo se fueron construyendo nuestras disciplinas, pero también cómo las vamos, pues, reproduciendo en nuestra práctica de investigación, en nuestra práctica docente, al transmitir los conocimientos. Lo que estamos señalando es que estos, ¿no?, históricamente, pues, se han construido desde esta perspectiva masculina, ¿no? Y esto ha implicado que lo masculino, pues, haya sido tomado como medida de todas las cosas, como dice aquí en la lámina. Entonces, una parte importante, ¿no?, de las acciones que ha emprendido el feminismo académico, ¿no?, desde Simón de Beauvoir y, por ejemplo, Rosario Castellanos en nuestra universidad, que empezaron justo a reflexionar en esto, pues, ya con Simón de Beauvoir y Rosario Castellanos, pues, desde fines de la década de los cuarentas, pasando por este fuerte activismo de los grupos feministas académicos en la década de los setentas, por ejemplo, pues, fue a ser visible este androcentrismo, pues, en las distintas formas en las que se ha construido y se transmiten los saberes en nuestras disciplinas, ¿no?, en las distintas áreas de conocimiento y en nuestras distintas disciplinas. Por ejemplo, ¿no?, en la crítica literaria feminista, pues, nos va a mostrar, ¿no?, cómo estos grandes textos fundacionales que forman parte de las historias y genealogías literarias, pues, en general, son escritos por varones, pero también van a analizar cómo en estas representaciones literarias, pues, se ha representado a las mujeres, ¿no? También se van a preguntar sobre las condiciones materiales de la posibilidad de que las mujeres pudieran dedicarse, por ejemplo, a la vida intelectual, ¿no?, y eso, sobre todo, pues, hay muchas investigaciones históricas al respecto, ¿no?, en los siglos XVII, XVIII, XIX, y también, ya más hacia el siglo XX, se van a preguntar sobre la especificidad de la escritura de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la lingüística feminista, pues, va a interrogar los vínculos entre lengua y sociedad para analizar cómo el uso del lenguaje, ¿no?, puede producir y reproducir estas desigualdades de sexo, puede reproducir sexismo. Ahora, también, muchas feministas, ¿no?, académicas, ¿no?, al interior de nuestros espacios académicos, pues, han luchado por que se reconozca el trabajo de las mujeres para que no solamente, por ejemplo, en la educación no formal, sino también en los planes y en los programas de estudios se empiecen a interrogar estas brechas, estos sesgos, estas desigualdades de género al interior de nuestras disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la UNAM, unas de las pioneras que empezaron a trabajar esto en sus asignaturas, pues, de manera así un poco indirecta, ¿no?, fueron, por ejemplo, a la IDFOPA, quien en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la década de los setentas, comenzó justamente con una asignatura optativa a meter el tema de las mujeres en la sociología, o por ejemplo, Graciela Fierro en nuestra facultad, que en sus clases de ética también empezó a interrogar justamente la postura de las mujeres y, pues, a pensar en una filosofía feminista, ¿no?, en momentos en donde, pues, esto estaba completamente fuera, ¿no?, de cualquier posibilidad de que justo en nuestros planes y programas de estudio empezaran a trabajarse estos temas, ¿no?, entonces, pues, ha sido como un largo recorrido y es muy importante reconocer el trabajo de todas estas académicas que, pues, fueron abriendo estos caminos, ¿no?, y que han permitido, pues, que estemos hoy, por ejemplo, discutiendo estas cuestiones, que haya comisiones internas de igualdad de género en todos nuestros espacios universitarios, entonces, pues, es muy importante reconocer este trabajo, ¿no?, estas genealogías feministas al interior de nuestros espacios y de nuestras universidades. Entonces, pues, un poco lo que el androcentrismo en las áreas de conocimiento nos está mostrando, es cómo los centros educativos, como las universidades, pues, no son espacios neutros, ¿no?, aunque a lo largo del tiempo y la manera en cómo se han construido discursivamente estos espacios y nuestras disciplinas, pues, se piensan como neutros, ¿no?, o sea, pensemos, por ejemplo, en todo este discurso en torno a la objetividad del conocimiento científico. Por el contrario, ¿no?, son lugares donde las diferentes interacciones, pues, se dan a partir de visiones, de valoraciones, de creencias, de prejuicios, pues, que están arraigados en nuestra cultura, ¿no?, y como sabemos, pues, desafortunadamente seguimos viviendo, pues, en una cultura mayoritariamente patriarcal y machista. Porque además, creo que aquí también es importante considerar que nuestras universidades, pues, son herencia de un modelo en donde se les negaba a las mujeres el derecho a la educación. Pensemos en Sor Juana, por ejemplo, ¿no?, nuestro caso más emblemático. Pero, si hacemos un poco una historia del acceso de las mujeres a la educación superior, pues, podemos ver que los primeros movimientos feministas, o sea, los que se articulan durante el siglo XIX, van a estar articularos en torno a la lucha por dos grandes derechos, ¿no? Por un lado, el derecho al voto, el sufragismo, que implica el derecho a la ciudadanía, finalmente, ¿no?, y a poder participar en la vida pública y en la vida política, y el derecho a una educación integral, ¿no?, y a una educación universitaria, porque, pues, ustedes saben, o sea, las mujeres sí recibían educación, pero una educación, pues, que estaba más encaminada a ciertas actividades vinculadas con el espacio de lo femenino, pero no tenían acceso a la universidad. O sea, por ejemplo, aquí en México, el movimiento de mujeres que empezaron a impulsar el acceso de las mujeres, pues, primero, a la educación preparatoria, empieza hacia la década de 1880, ¿no?, pero no fue, este acceso de las mujeres a la Escuela Nacional Preparatoria no se da sino hasta 1893, por ejemplo, ¿no?, y en realidad es hasta el siglo pasado que las mujeres en México pudieron tener acceso pleno a la universidad, ¿no?, y esto, pues, se fue haciendo lentamente, por ejemplo, hacia la década de 1950, o sea, cuando está Rosario Castellanos reflexionando sobre justamente la condición de la mujer en la cultura, el 87.9 de la matrícula universitaria estaba compuesta por varones, ¿no?, y ya va a ser más bien hacia las décadas de los 70s y de los 80s que las mujeres empiezan a ocupar un poco más de espacio en las matrículas alrededor del 30%, y en realidad la paridad se logra hasta la década de 1990, fíjense, o sea, si lo ponemos en esta historia de larga duración podemos ver que nuestro lugar en la universidad pues en realidad es muy reciente, ¿no?, este, justamente es una manifestación de las prácticas androcéntricas que han construido a la universidad como una institución pues muy patriarcal, ¿no?, o sea, este recorrido histórico nos permite ver esto y claro, en los 90s logramos la paridad pero de todas formas sigue habiendo segregaciones, ¿no?, o sea, por ejemplo, lo que conocemos como la segregación vertical, ¿no?, que alude a todas estas dificultades a las que se enfrentan las mujeres para ocupar ya puestos de decisión, puestos de poder y esto se va a hacer visible y eso es en todo el espacio social, ¿no?, en toda la sociedad pero en la universidad no está exenta de esta problemática, esto se hace visible eso, como justo, como la proporción de mujeres va disminuyendo mientras más alto es el cargo, ¿no?, entonces esto va a hacer que su participación en puestos de poder y en tomas de decisiones pues se ve reducida, ¿no?, y es mucho menor si la comparamos con la de los hombres teniendo en cuenta por ejemplo toda la cantidad de mujeres que participamos activamente en el campo de la academia, ¿no?, que somos académicas, que somos profesoras, que tenemos pues preparación profesional, miren, fíjense, este es nada más un detalle muy amplio de cómo están la distribución de direcciones, ¿no?, de entidades académicas por sexo, si se fijan, el 62% corresponde a hombres y el 37%, bueno, casi 38% a mujeres, ¿no?, aquí podemos ver como, bueno, aquí está por facultades, por PES, por ENES, por la coordinación de humanidades y la coordinación científica y el bachillerato, ¿no?, entonces todavía si se fijan pues seguimos, o sea, los hombres siguen ocupando este, pues los puestos de direcciones, ¿no?, no se diga, nunca hemos tenido una rectora, por ejemplo, ¿no?, y también estas estadísticas ya no se las puse aquí porque pues no, la charla no es de esto, pero nada más como para poner algunos ejemplos de esta segregación vertical para que sigamos viendo que existen desigualdades todavía al interior de nuestros espacios universitarios, pero por ejemplo si vemos también las estadísticas con respecto a cómo van, cómo hay, por ejemplo, si las profesoras y académicas asociadas y titular A todavía hay una cierta paridad entre hombres y mujeres, pero a medida que va creciendo hay muchos más hombres que son titulares C, por ejemplo, ahí a nivel global hay algo así como 70-30 de diferencia, entonces todo esto creo que son datos que nos invitan a pensar que justamente pues estas desigualdades siguen existiendo, ¿no? Y por supuesto que esto se da no porque las mujeres tengan menor capacidad organizativa y de liderazgo, ¿no? Que es un estereotipo derivado más bien de los estereotipos y roles de género, sino justamente debido a lo que se conoce como techo de cristal, ¿no? que es esta metáfora que nos sirve para visibilizar aquí en esta ilustración que me gusta porque no solo techo de cristal sino paredes y escaleras rotas y nos pueden servir muchas metáforas para ver todas las desventajas que tienen las mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trata en el fondo de mecanismos sutiles de discriminación que están obstaculizando el desarrollo profesional de las mujeres y que limitan y marcan un tope que muchas veces es difícil de sobrepasar estas barreras no son siempre explícitas, no son siempre evidentes y superarlas se convierte en algo complejo y tiene mucho que ver con los roles y con los estereotipos de género porque lo que podemos ver por ejemplo en los estudios como de la biografía académica de las mujeres es que las mujeres en el momento en el que son madres por ejemplo pues tienen que interrumpir muchas veces su carrera académica sus estudios para dedicarse a la crianza de los hijos y de las hijas, ¿no? Y no sucede lo mismo con los varones porque los varones por lo general no se involucran en las actividades de cuidados, ¿no? Entonces, por ejemplo, fomentar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados es muy importante justamente para poder ir alcanzando esta igualdad de oportunidades en los espacios académicos, ¿no? Entonces, bueno, estos son solo algunos ejemplos como les decía pues para que seamos conscientes que las desigualdades, las brechas y los desigualdades de género pues siguen ocupando parte importante de nuestros espacios y siguen produciendo desigualdad, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer, ¿no? O sea, obviamente va a traer consecuencias, va a traer consecuencias en la vida académica de nuestra institución, ¿no? Porque esto va a provocar que tanto en la forma en la que producimos el conocimiento como en las dinámicas académicas de formación, de investigación, de evaluación y de reconocimiento entre otras, pues muchas veces estén basadas en las experiencias y en las necesidades de los varones, ¿no? Es decir, se construyen desde un punto de vista androféntrico y esto implica pues que el espacio escolar sea un campo que instituye estas diferencias, ¿no? ¿Cómo las instituye? Pues mediante mecanismos de clasificación, de ordenamiento, de jerarquización que van determinando las posibilidades de cada persona, ¿no? Y, claro, en los espacios educativos, pues estos mecanismos de clasificación y ordenamiento pues operan a través del lenguaje, de las teorías pedagógicas, de los reglamientos, de los lineamientos curriculares y de todas estas prácticas cotidianas que se van instituyendo a través de acciones y de códigos que muchas veces se observan como si fueran naturales, ¿no? Y, por supuesto, que no lo son. Es decir, las instituciones educativas reproducen la lógica cultural de las desigualdades de género a nivel estructural, ¿no? Y, claro, además de todos estos elementos formales, pues van a existir otras formas implícitas en las que se reproduce este orden y aquí les pongo una cita de Araceli Mingo que me parece que pues sintetiza muy bien justamente cómo se recrea este orden del género en los centros educativos, ¿no? Nos dice Araceli Mingo este se recrea por ejemplo por medio de las visiones y las expectativas diferenciadas acerca del estudiantado en tanto que sean hombres o en tanto que sean mujeres, del trato que les damos, ¿no? A unos y a otras, de las interrelaciones que se dan entre docentes y estudiantes, de las interrelaciones que se dan entre el alumnado, del lenguaje, de las metáforas, de las imágenes que utilizamos, de lo que enseñamos y ojo, de lo que no enseñamos, también lo que está excluido de nuestra enseñanza nos dice mucho de cómo se reproduce el orden del género, de la forma en cómo se distribuyen y se ocupan los espacios, de lo que se castiga o no se castiga, de los modelos de masculinidad y feminidad que se promueven y que se utilizan para sancionar el comportamiento correcto o incorrecto de las personas, ¿no? O sea, se dan en todas estas maneras, muchas veces, pues, inconscientes, ¿no? Que producen y reproducen este orden. Entonces, fíjense, este orden no solo no es ajeno a la universidad, sino que muchas veces pues está en la estructura misma de nuestra institución, ¿no? Y ahora, como les decía, muchas veces todo esto ni siquiera es resultado de una plasificación consciente de la institución, ¿no? O de la planta docente o del personal administrativo y académico que trabajamos en ella, sino que se debe justo a la reproducción de todas estas concepciones, normas, interpretaciones y símbolos que funcionan en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, porque desafortunadamente pues este orden de género, ¿no? que produce estas desigualdades, pues está en todo el orden social y pues muchas, o sea, las personas que formamos parte de la comunidad universitaria, pues hemos sido educadas y educados en este orden, ¿no? Por eso es tan difícil también de pronto desmantelarlo, ¿no? Porque está muy arraigado en nuestras maneras de ver la vida, de pensar, de actuar, etcétera. Entonces, es muy importante y con esto quiero volver a retomar el tema de la perspectiva de género, es muy importante poner en evidencia los modelos sexistas, los modelos discriminatorios de género que operan en la educación, ¿no? Poder detectar sus procesos, detectar sus mecanismos que pueden ser conscientes o inconscientes, que pueden estar visibles, pero también que pueden estar ocultos y que de alguna manera están normalizados en nuestras escuelas para que a partir de ese reconocimiento podamos generar, pues, justamente una práctica académica que contribuya a la igualdad de género y que contribuya, obviamente, a la erradicación de las violencias por razones de género, en este caso, en nuestros espacios, ¿no? Entonces, fíjense, volvemos al mismo esquema, o sea, la perspectiva de género lo que nos pide es identifiquemos dónde se están produciendo desigualdades, discriminaciones, violencias, hay que identificarlas, hay que hacer un diagnóstico primero, porque si no las reconocemos, ¿cómo las vamos a cambiar? Y si no reconocemos que existen en nuestros espacios, ¿cómo las vamos a cambiar? No hay manera. Entonces, es súper importante que empecemos por ese reconocimiento, ¿no? Mucho de lo que, por ejemplo, las estudiantes, mujeres organizadas en las escuelas y en las facultades promueven y, pues, muchas veces demandan, ¿no? es ese reconocimiento y muchas veces la institución ni siquiera es capaz de reconocer que se están generando estas situaciones, ¿no? Entonces, es bien importante partir de ese reconocimiento porque con eso ya podemos empezar a identificar, ah, aquí hay un problema, entonces, ¿qué acciones puedo generar justo para erradicar ese problema, ¿no? Para cambiarlo, para transformar nuestros espacios, ¿no? Entonces, tiene que ser de a pasito a pasito, reconozcamos y después comunitariamente generemos acciones tanto institucionales como de la comunidad para poder ir transformando estas problemáticas, ¿no? Ahora, justo en el espacio educativo, en la educación, en la docencia, habría que pensar cómo se producen estas desigualdades como en dos niveles, ¿no? en lo que se conoce como el currículo formal y en lo que se conoce como el currículo oculto, ¿no? Porque pues ambos, que además, por eso pongo aquí las flechitas, están interrelacionados, el currículo formal pues tiene que ver justamente pues con todos nuestros planes y programas de estudio, con lo que formalmente es visible, lo que está puesto como objetivos de nuestra enseñanza, ¿no? Y el currículo oculto, pues como lo dice su nombre, es todo aquello que no se hace evidente, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en estos dos niveles de interacción para poder ir reconociendo las desigualdades y para ver qué acciones podemos ejercer en estos dos campos para poder transformarlas. Entonces aquí voy a pasar a la siguiente, a la tercera parte de esta charla que tiene que ver con el currículo oculto y ya, nada más para finalizar, la última parte, voy a trabajar más el currículo formal, es decir, cómo podemos ir incorporando la perspectiva de género en nuestros propios programas de estudio, ¿no? Entonces pasemos aquí al currículo oculto y las micro inequidades en el aula. Aquí está. Empecemos por definir el currículo oculto, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es el currículo oculto? Pues miren, aquí les pongo una definición, me dice, son los conocimientos, las destrezas, las actitudes y valores adquiridos mediante la participación en procesos de enseñanza, aprendizaje, en todas las interacciones que suceden en el aula que no se hacen explícitas como objetivos de aprendizaje en el currículo formal, ¿no? Claro, y obviamente, pues existe un currículo oculto pues de muchas formas, ¿no? O sea, existe un currículo oculto de clase social, existe un currículo oculto pues de racismo también de pronto, ¿no? Porque implica pues a veces nuestros prejuicios y por supuesto que existe un currículo oculto de género, ¿no? Que consiste a su vez en toda esta serie de valoraciones, de códigos, de normas, de ideas, de supuestos, de mitos, de discursos, de conceptos, de creencias, de relaciones, de poder, de roles, podemos a esta lista ponerle muchas acciones más que están reforzando, ¿no? Constantemente la discriminación hacia las mujeres y a lo que se considera femenino, ¿no? Entonces, este currículo oculto pues involucra aspectos como estilos de enseñanza, ¿no? O sea, nuestra práctica pedagógica, los usos de lenguaje, cómo utilizamos los espacios, ¿no? Las expectativas que tenemos sobre las y los estudiantes y las formas en cómo vamos interactuando con el alumnado dentro y fuera del aula, ¿no? Entonces, para referirme a estos tratos desiguales, voy a retomar un concepto que propuso Berenice Sandler, Berenice Sandler es una académica norteamericana que en la década de los noventas hizo un estudio pues así de campo en muchos espacios educativos para identificar cómo ya en la práctica cotidiana, en el día a día se producían estas desigualdades y discriminaciones en el aula por razones de género, ¿no? Y Berenice Sandler define como estas prácticas como micro inequidades, ¿no? Y así lo define Sandler. Dice, las micro inequidades son los tratos que reciben las personas a través de pequeñas inequidades reflejadas en diferencias por género, raza, edad u otra condición diferente o ajena. Ahora, esto es muy importante y lo dice Sandler, si estos comportamientos no se advierten, pueden irse acumulando y con eso se genera un efecto dañino en las personas que lo están padeciendo. ¿Por qué? Porque debilitan la autoestima, la confianza, la aspiración y la participación de las personas pues en el aula, ¿no? En la vida académica. Ahora, fíjense, aquí es bien interesante porque yo creo que podemos cruzar este concepto de micro inequidades que propone Sandler con el concepto de micromachismos, ¿no? Porque las micro inequidades que se dan por razones de género pues son micromachismos, ¿no? Y aquí es bien importante, cuando decimos que son micro no es porque sean, no es porque, no, no es porque su efecto sea menor, sino porque son pequeñas acciones que se están ejerciendo constantemente todo el tiempo y como están naturalizadas y normalizadas muchas veces no las reconocemos, pero que como van así como de a poquito, de a poquito, de a poquito, se van acumulando y van produciendo todos estos efectos del debilitamiento, del autoconcepto, de la confianza, de la participación de las mujeres en estos espacios, etcétera, ¿no? Entonces, las micro inequidades y los micromachismos pues abonan a la construcción de ambientes hostiles, ¿no? Que van a generar las condiciones para la realización de actos de violencia de mayor gravedad, ¿no? Eso lo podemos ver pero todo el tiempo, ¿no? Muchas veces los actos de violencia de género contra las mujeres o contra las personas de la diversidad sexogenérica más visibles pues son los actos de acoso sexual, ¿no? de hostigamiento sexual, bueno, y por supuesto pues más graves las violaciones, etcétera. Pero todo eso es posible porque hay un sustrato que permite que haya un trato discriminatorio y diferencial hacia las mujeres porque, pues como lo sabemos, ¿no? O sea, y aquí voy a meter un paréntesis, sí, ya sé, a los hombres también sufren violencia y etcétera, ¿no? Pero tenemos que ver las estadísticas porque aquí es muy importante ver no solamente a grandes rasgos sino quién, quién violenta y quién es violentado o quién es violentada. Y en la violencia por razones de género la mayor y parte de quienes ejercen violencia son los hombres y la mayor parte de quien recibe violencia son las mujeres o son las personas de la diversidad. Y fíjense, cuando un hombre es víctima de violencia de género, por lo general su agresor es otro hombre. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque sí, la violencia de género sí se da porque hay toda una condición, un sustrato que permite que a las mujeres o a las personas que no siguen los mandatos de género o siguen lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer, se les ejerce violencia como castigo social. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque justo estas micro inequidades y estos micromachismos forman parte de toda esta gran estructura de la violencia de género. Por eso es súper, súper importante que como docentes, que como personal académico, estemos constantemente revisando estas prácticas para ver si inconscientemente no las estamos reproduciendo. Es nuestra obligación también como parte de esta comunidad universitaria y porque así nos lo pide nuestro código de ética de la universidad. tenemos que respetar y procurar en nuestra práctica docente, en nuestra investigación, la igualdad entre las personas. Entonces no podemos tener acciones discriminatorias y en ese sentido es nuestra responsabilidad ver si lo ignoramos cuáles son esas prácticas discriminatorias. Porque aquí no vale como yo no sabía, pero tu obligación como persona docente, como persona que forma parte del personal académico de esta universidad es saber en dónde puede haber discriminación, en dónde puedes estar ejerciendo algún tipo de violencia para que revises tu práctica y la pues la transformes, ¿no? De eso se trata, de que transformemos nuestros espacios. Fíjense, aquí Sandler, como les decía, se fue a a a a a distintos espacios educativos y empezó a registrar todas estas micro inequidades y sacó todo un listado, ¿no? Luego les comparto, le comparto a la comisión interna del instituto el texto de Sandler, no está traducido, está en inglés, desafortunadamente no está traducido en español, pero para que lo puedan también acceder, bueno, les voy a preparar una carpetita también con con algún material que les pueda servir también de refuerzo a a a esta charla, pero miren, Sandler lo que hizo fue identificar estas conductas, ¿no? Entonces hizo como un mapeo, digamoslo así, de estas conductas y pues las enumera en su en su artículo. Yo aquí en esta son muchísimas, no me voy a detener en todas porque pues luego les dejo también la presentación para que la puedan tener para no detenerme mucho, pero fíjense, por ejemplo, y ella además las identifica como como en diferentes ámbitos de acción, ¿no? Por ejemplo, una micro inequidad es expresar expectativas bajas sobre las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer preguntas más fáciles a las mujeres mientras que a los hombres se nos hacen cuestionamientos difíciles, ¿no? Que requieran un pensamiento crítico, dudar del trabajo y de los logros de las mujeres, por ejemplo, una cosa que hacemos mucho en nuestros espacios, ¿no? En un mismo contexto, referirnos a los hombres como jóvenes y a las mujeres les decimos niñas o chicas, ¿no? Lo que puede implicar que las estamos infantilizando, ¿no? Aquí nada más quiero también poner un paréntesis, no estoy diciendo, o sea, también a veces utilizamos estas expresiones afectivamente y decimos chicos, chicas y tal, eso está bien mientras no infantilicemos, pero el problema es cuando a los hombres sí les decimos jóvenes y a las mujeres niñas o chicas, ¿no? O por ejemplo, pasaba mucho en las tomas de escuelas y facultades que se tendría a decir ay, estas niñas no saben lo que hacen, ¿no? Pues claro que sí, son actoras políticas y tenemos que considerarlas como tales, aunque no estemos de acuerdo con sus prácticas, ¿no? Pero hay que tener un reconocimiento y una manera pues justamente de degradarlas es infantilizarlas, ¿no? Y de no reconocer su agencia es infantilizarlas, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta infantilización, ¿no? Por ejemplo, juzgar a las mujeres por su apariencia física, ¿no? Y esto implica un montón de cosas que van hasta los comentarios que hacemos sobre las apariencias, de las estudiantes, de nuestras colegas, no tenemos por qué hacer ningún comentario si no se nos lo piden, ¿no? Ni de cómo estamos vestidas, ni de nada, ¿no? Ni de si estamos, este, si somos guapas o no somos guapas y nadie se los está pidiendo, no, no, gracias, no externas en ese tipo en ese tipo de opiniones, ¿no? Este, por ejemplo, asignar tareas al grupo según roles y estereotipos de género, ¿no? Pasa mucho en los festejos, ¿no? Y eso también entre colegas. Cuando hacemos una celebración y traemos el pastel y el cafecito, ¿quiénes son las que sirven? Las mujeres son las que sirven y los hombres por lo general no se involucran en esas tareas, entonces pues hay que hacer estos, hay que repartir estos roles, irlo procurando. Por ejemplo, el uso del lenguaje, ¿no? Dirigirse al grupo en genérico masculino, ay, por no, ¿cómo pasé? Dirigir el, ahora otra, ya, creo que aquí está, dirigirse al grupo en genérico masculino, lo que hace pues es un poco ignorar la presencia de las mujeres otras identidades de género. Una cosa que sucede muchísimo también y que hay que poner atención en nuestros espacios, en nuestros seminarios, con nuestras colegas y nuestros colegas, también con el estudiantado, es el tema de la interrupción de las mujeres, ¿no? El famoso en los micromachismos o machismos cotidianos que se llama el maninterrumping, híjole, eso también está allá, pero estudiadísimo estadísticamente, a las mujeres se nos interrumpe como 10 o 15 veces más que a los varones, ¿no? Entonces tenemos que poner atención si, por ejemplo, nuestros estudiantes están interrumpiendo a sus compañeras, si les están no dejando que terminen su participación, si están completando sus frases, porque son cosas que suceden muy en el día a día, que como les digo están muy naturalizadas y yo creo que hay que empezar a observarlas para verlo en el grupo y decir, ojo, aquí está pasando esto, no lo hagan, vamos a escuchar, vamos a dejar que su compañera termine, ¿no? Y en nuestros seminarios también de investigación, ¿no? No interrumpamos a nuestras colegas mujeres, o sea, dejemos que terminen, es muy importante este tema, ¿no? Por aquí, el tema de desalentar a las mujeres mediante fórmulas de cortesía, ¿no? Por ejemplo, eso de, ay, qué bonitas se ven las estudiantes el día de hoy sonriendo, ¿eso qué es? Si estamos en un espacio académico, ¿no? Ser excesivamente amables y paternalistas al tratar de ayudar a las mujeres, ¿no? Porque así, eso, volvemos a lo mismo, es una manera de infantilizar a las mujeres, hay que tener cuidado con esas prácticas, ¿no? Aunque pueden parecer como manifestaciones de cariño, a veces, y como que les digo, no es reconocerlas ya como adultas, ¿no? Y como sujetas de conocimiento, de decisiones, etcétera. Y bueno, obviamente aquí vamos subiendo de tono, estas últimas pues son muy graves, ¿no? Hacer comentarios peyorativos sobre los problemas de las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, tomar al ligero el acoso y la agresión sexual diciendo que no es tan importante, que en la universidad no se da tanto, que qué exageradas son las estudiantes, etcétera, ¿no? Hacer comentarios sexistas en general sobre las mujeres, los famosos chistes machistas, ¿no? O sea, es el uso del humor de manera hostil para estar discriminando y violentando a las personas, ¿no? Por supuesto, pues ya también tener actitudes pues abiertamente sexuales con nuestras estudiantes o con nuestras colegas, ¿no? O sea, el famoso acoso y hostigamiento sexual, pues ese lo tenemos que erradicar absolutamente de nuestras prácticas del día a día en nuestros espacios académicos, ¿no? Entonces, hay muchos ámbitos, muchos espacios que tenemos que cuidar, que tenemos que reconocer como espacios en donde se pueden producir estas violencias y como les digo, ¿no? O sea, uno de los elementos fundamentales que tenemos como responsabilidad, ¿no? Como personas que pertenecemos a la comunidad universitaria, pues es revisar nuestras prácticas, ¿no? Revisar lo que estamos haciendo en nuestros espacios, revisar nuestras prácticas docentes, ver, ¿no? Si inconscientemente estamos o no reproduciendo en el aula, en los espacios de investigación, en los seminarios, en los espacios de intercambio con colegas, estas desigualdades, ¿no? Tenemos que empezar por interrogar nuestro lugar y eso solamente lo podemos hacer con un trabajo autocrítico sobre la forma en la que estoy concibiendo la enseñanza, el aprendizaje, la producción de conocimiento, ¿no? Para que podamos identificar los sesgos de género que podríamos estar reproduciendo nuestras prácticas académicas, ¿no? Y bueno, en esta parte pues es fundamental, por ejemplo, ya en nuestro trabajo en el aula, pues eso, reconocer las dimensiones del currículo oculto, ¿no? O sea, identificar estas formas, estas microinequidades, estos micromachismos que están produciendo desigualdad de género y cómo estos pues reproducen muchos de estos factores en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Algunas preguntas para el autoexamen, ¿no? Que podemos utilizar, ¿no? ¿Cómo reconozco prácticas y elementos que propician o perpetran la desigualdad en mi espacio académico, ¿no? ¿Cómo estoy incorporando? Bueno, si lo estoy haciendo o no, hay que empezar por eso, ¿no? Y si, este, ¿cómo estoy incorporando las reflexiones referidas a situaciones de desigualdad que se manifiestan pues en nuestra sociedad en general? ¿Y qué estoy haciendo yo con el fin de hacer un diagnóstico para reconocer cuáles de estas desigualdades se están produciendo o reproduciendo en el aula y en mis espacios académicos, ¿no? ¿Cómo llevo a cabo una revisión personal sobre mis prácticas docentes? ¿Estoy considerando al género como un factor de desigualdad? O sea, es como hay que empezar por ahí, ¿no? Para poder empezar a reconocer estas desigualdades, como les digo, porque volvemos al tema de la perspectiva de género. Si no reconocemos va a ser muy difícil cambiarlas. También es importante ¿no? Aquí que tengamos una actitud empática, ¿no? Tanto con nuestras colegas, nuestros colegues, ¿no? Con el estudiantado. Hay que empezar a preguntarnos cómo se siente la otra persona, ¿no? Por ejemplo, nuestras alumnas o los estudiantes de las diversidades y disidencias, o sea, lo que estoy diciendo o haciendo puede incomodar a alguien, puede ponerlo en una situación en la que ya no sienta el aula como un espacio seguro, ¿no? Porque tener un trato respetuoso e igualitario no va a menoscabar nuestra legitimidad como personas docentes, ¿no? Al contrario, lo que va a permitir es un trato respetuoso que rompa con relaciones jerárquicas y de poder y que permita generar estas condiciones para tener espacios libres de violencia, ¿no? Hay que empezar con nuestra propia práctica. Si no empezamos por ahí, estamos perdidas, perdidos, perdidas. Bueno, aquí les dejo nada más algunas buenas prácticas que podemos empezar a tener en nuestros espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, durante el trabajo en clase, en las aulas, poner atención de quiénes y cómo están participando en clases, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuidado de dar equitativamente la palabra mujeres, hombres y diversidades exogenéricas. Estamos retroalimentando las participaciones de manera equitativa. Estamos viendo también quiénes suelen presentar los resultados o exponer el trabajo frente al grupo como un poco para darle mayor espacio de participación pública a las mujeres. Cómo se están distribuyendo las actividades entre los equipos, ¿no? ¿Cómo son los ejemplos a los que recurrimos en clases, ¿no? Estamos reforzando con estos ejemplos roles o estereotipos de género. Estamos procurando presentar ejemplos e imágenes de diversos estilos de vida, ¿no? Que las diversidades que conforman a nuestro alumnado puedan reconocerse en esos ejemplos, ¿no? Bueno, obviamente también en la en la también reconocer lo que les decía yo hace ratito, me regreso a las buenas prácticas, cuando un estudiante, un varón interrumpe a una mujer, le decimos oye compañero, deja que tu compañera termine o lo dejamos que le interrumpa, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas también hay que reconocer cómo es el lenguaje que utilizamos, ¿no? O sea, utilizamos lenguaje sexista, ¿no? Tratamos de que todas las personas se sientan incluidas en nuestras exposiciones, en nuestras prácticas docentes, ¿no? Tenemos actitudes condescendientes hacia las mujeres, o sea, todos estos elementos que les digo de las microdignoquiedades hay que tratar de revisar si no las estamos haciendo nosotras, ¿no? Obviamente también hay que tener buenas prácticas en las redes sociales y en los espacios virtuales, ¿no? Hay que procurar que en nuestra relación con el estudiantado que la comunicación fuera del aula se ve a través de correo electrónico, de preferencia institucional, evitemos utilizar las redes sociales y sobre todo evitemos mandar mensajes personales a través de estas redes sociales, ¿no? Es importante también que si vamos a hacer mensajes, que si se van a hacer grupos de whatsapp y todo, se pongan las reglas de los usos de esos mecanismos, ¿no? O sea, tiene que llegar un acuerdo para que el grupo respete esas normas de comportamiento, ustedes también pongan un horario para enviar estos mensajes, ¿no? O sea, que estos mensajes sean siempre en horarios laborales, ¿no? O sea, evitar que se envíen mensajes entrada a la noche, de madrugada, los fines de semana, ¿no? Porque todo eso puede generar condiciones, ¿no? O sea, para que se utilicen estos mecanismos de otras maneras, ¿no? Que no sean las académicas. Bueno, también buenas prácticas en nuestras convivencias con el estudiantado, pues, es importante que cuando nos dirigimos a un estudiante, a una estudiante, pues, lo hagamos, ya sea dentro o fuera del aula, pues, lo hagamos por su nombre, ¿no? evitar usar frases como, ay, mi amor, chiquito, chiquita, nena, etcétera, que yo sé que a veces lo usamos como una marca de cariño, pero es mejor mantener, pues, mantener esta distancia, ¿no? Con el estudiantado. Por ejemplo, si deciden dar asesorías personalizadas, pues, y necesitan darla a una persona en particular, a un estudiante, etcétera, pues, háganlo siempre dentro de las instalaciones educativas, de preferencia en espacios concurridos, ¿no? En salas de tutorías, en bibliotecas, si hay un espacio para ello en la biblioteca, evitar los salones vacíos, ¿no? Por ejemplo, si van a dar asesorías en sus cubículos, mantengan siempre la puerta abierta del cubículo cuando estén dando una asesoría a un estudiante o a un estudiante, este, vean que siempre las entradas y salidas estén accesibles, es importante también que en las pláticas que entablemos con el alumnado, pues, nos ciñamos a temas académicos, dejar fuera la vida personal, de ninguna manera abordar temáticas vinculadas con la vida sexual de las personas, digo, a no ser que, por ejemplo, un estudiante llegue a preguntarnos, o sea, porque tiene un problema y que la podamos escuchar y que la podamos canalizar para que la atiendan de la manera adecuada, ¿no? Pero nosotras no tenemos por qué estarles preguntando si tienen o no novias ni por sus relaciones personales, como les digo, tampoco hacer ningún tipo de comentario sobre su aspecto físico, ¿no? O sea, hay que evitar todas esas prácticas y procurar justamente generar espacios de seguridad, espacios en donde, por supuesto, pueda haber un intercambio, pero el intercambio que tenemos, sobre todo, con nuestro estudiantado, debe ser un intercambio académico, evitar ir a fiestas, por ejemplo, porque ustedes saben que cuando hay alcohol de por medio, pues también se pueden generar ambientes propicios a que se borren los límites que debemos de tener con nuestro estudiantado, o sea, estas eran prácticas que antes se hacían porque estaban muy normalizadas en nuestros espacios, que no se veían con malos ojos, ¿no? De que, por ejemplo, al cerrar un seminario él o la académica invitara a sus estudiantes a la casa que hubiera alcohol de por medio, o acudir a las fiestas, es mejor hacer un cierre más académico con nuestros estudiantes y evitar estos espacios, porque, como les digo, muchas veces, y eso se ve mucho, por ejemplo, en las quejas, que se interponen por violencia, se dan en espacios de fiestas, se dan en espacios donde hay alcohol, como les digo, donde se rompen, en estos límites entre lo personal y lo académico, y, pues, se presta a que haya estas actividades, yo no digo que va a suceder siempre así, pero se presta en estos espacios, entonces, tenemos que cuidar mucho, tenemos que cuidar mucho a nuestra comunidad, tenemos que cuidar mucho a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, a nuestras colegas, a nuestros colegas. Por supuesto, no hay que involucrarnos exo-afectivamente con nuestro estudiantado, ¿no? Ahí hay una relación jerárquica, hay una relación de poder y no está bien, aunque, vuelvo a insistir, aunque hayan sido prácticas que en un pasado no se veían con malos ojos, porque además ustedes saben, en las relaciones de noviazgo, los límites muchas veces también se borran, ¿no? porque vivimos en una cultura machista, porque vivimos en una cultura patriarcal en donde las relaciones sexoafectivas desafortunadamente también están marcadas muchas veces por violencias. Y, este, si lo hacemos entre personas que ocupan un cargo, ¿no?, de responsabilidad, estamos cometiendo una falta, ¿no? Entonces, por favor, evitemos a toda costa esto. Bueno, el uso del lenguaje, ¿no? Este también es muy importante. No me voy a detener mucho en esto, a lo mejor valdría la pena tener toda una charla sobre uso del lenguaje incluyente y no sexista. Me voy a saltar un poco estas, bueno, como esta exposición para no detenerme mucho, pero tenemos que, o sea, ¿qué sí tenemos que tener cuidado con el uso de un lenguaje no sexista? Tenemos que tener cuidado con los ejemplos que usamos en clase, sobre todo para no repetir o reforzar estereotipos de género. Tenemos que tener cuidado con el material que utilizamos, con las imágenes que utilizamos para ejemplificar. Vuelvo a lo mismo, no hacer chistes, no hacer comentarios sobre la apariencia de nuestras alumnas. Por ejemplo, siempre respetar cuando una persona trans o una persona no binaria nos dice que quiere ser nombrada de una forma, respetar lo que nos está pidiendo. De otra manera, estamos cometiendo un acto de violencia y un acto de discriminación. Entonces, por favor, hay que respetar mucho también el nombre elegido de la o el estudiante que llegue con nosotras, aunque sea un nombre distinto a las listas, siempre, siempre, siempre dirigirnos a esta persona con el pronombre o con el nombre que nos está pidiendo que le dirigamos. O sea, estas sí son cosas que no podemos transar. Lo ideal es que podamos utilizar un lenguaje incluyente en donde las mujeres y las diversidades se puedan sentir incluidas. Eso es muy recomendable. Pero todos estos temas, o sea, los que sí les estoy poniendo aquí, eso sí, no hay transar. No pueden utilizar lenguaje sexista en su clase, no pueden hacer chistes machistas, no pueden hacer chistes sobre hombres y mujeres. Tienen que respetar el nombre asignado de las personas trans o no binarias. Ahora, ya para cerrar y para ir terminando esta charla, esto tenía que ver, ¿no? Todas estas buenas prácticas y este reconocimiento de desigualdad tenía que ver con el currículo oculto que tiene que ver con todas nuestras interacciones que se dan con respecto al estudiantado y también nuestros colegas y colegas, ¿no? O sea, también es importante. ¿Cómo podemos incorporar la perspectiva de género en los programas de estudio? ¿No? Creo que aquí es muy importante y quiero retomar, o sea, volver a conectarlo con el tema del androcentrismo, ¿no? Que está como en el corazón de la construcción de nuestras disciplinas, pues justo lo primero que tenemos que hacer es reconstruir de manera crítica las disciplinas para poder combatir este androcentrismo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mediante el reconocimiento y la valoración de la originalidad y la particularidad de los saberes producidos desde el punto de vista de las experiencias de vida de las mujeres, ¿no? Esto lo propone Selena Aldana, que es una colega nuestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Sociología, y esto es muy importante, ¿no? O sea, tenemos que reconocer, ¿no? esta particularidad de los saberes producidos desde el punto de vista de las experiencias de las mujeres, ¿no? O sea, que implica no solamente reconocer el trabajo de nuestras colegas mujeres, sino también el punto de vista desde donde estamos hablando las mujeres. y lo importante de este punto de vista para nuestra historia de las disciplinas, para la producción del conocimiento mismo al interior de nuestras disciplinas, ¿no? Entonces, justo, ¿no? El primer paso que tenemos que hacer pues es hacer también un diagnóstico y un análisis de nuestros programas, ¿no? De nuestras asignaturas, de nuestros programas de estudio, ¿no? Lo primero que hay que hacer es identificar si en la asignatura o en el módulo que yo estoy enseñando puedo meter algunas temáticas que nos permitan ayudar a comprender las relaciones de género, por ejemplo, ¿no? Identificar en nuestros programas qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes relacionadas con la perspectiva de género son necesarios para la práctica profesional de nuestro estudiantado y que podemos desarrollar dentro de nuestras asignaturas, ¿no? Porque acuérdense, o sea, estamos formando a las y los futuros profesionistas, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan también no solamente conocimientos que es bien importante por supuesto y tenemos que promover que salgan muy bien formados y formadas en nuestras áreas de conocimiento pero también tenemos que promover que sean profesionistas que tengan una responsabilidad y una ética profesional que respete en todo momento la igualdad de género y que la promueva en su práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos justamente nosotras desde nuestras propias asignaturas promover justamente esta práctica profesional igualitaria, incluyente, libre de violencias, ¿no? ¿qué podemos hacer también si reconocemos es que nuestro programa pues está muy encaminado a una bibliografía masculina, no de hombres, ¿no? Si no temáticas, si no, por ejemplo, pues en literatura si solamente vemos textos literarios producidos por varones, pues tenemos un trabajo ahí que hacer de investigación propia para ver sobre las mujeres que han trabajado en nuestro campo de estudio, ¿no? para conocer sus aportaciones, para conocer sus textos, para conocer el tipo de material que hayan elaborado y empezar a incorporarlo en nuestras bibliografías y en nuestras temáticas, ¿no? Entonces, eso implica, como les digo, hacer este diagnóstico y revisión de nuestro programa, de nuestros contenidos, de nuestra bibliografía, este, justamente para poder generar acciones, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en nuestros programas de estudio? Pues, por ejemplo, utilizar un lenguaje incluyente y no sexista en el programa, ¿no? O sea, tanto en los objetivos como en los contenidos, como en el perfil profesiográfico, porque muchas veces nuestros programas, o sea, redactados, o sea, los programas de las asignaturas, digamos, que están en los tomos, en los planes y programas de estudio, pues, están redactados con un lenguaje no incluyente, ¿no? Entonces, pues, cuando nosotras redactemos el programita, adaptemos el programa que vayamos a compartir con nuestro estudiantado al inicio de cada ciclo escolar, de cada curso, pues, procurar utilizar lenguaje incluyente. Por supuesto, procurar incorporar a los contenidos de nuestro programa aportaciones que han hecho mujeres a los diferentes temas que vamos a estudiar y, por supuesto, también, eso sí es importantísimo, pues, evitar contenidos que reproduzcan estereotipos de género, que reproduzcan una visión androcéntrica del conocimiento. si es necesario abordarlo, ¿no?, por alguna razón, pues, es importante que los problematicemos en conjunto con el grupo, ¿no? Por ejemplo, la relación que tienen estos contenidos con las relaciones de género, esto se puede hacer mucho en asignaturas en las que vemos historia, ¿no?, o sea, historia de la Edad Media, historia de la Antigüedad Clásica, o sea, poder reconocer en el grupo, pues, cómo en estas sociedades, pues, se partía de una desigualdad, o sea, no ignorar esta desigualdad de género y poder abrir algunos temas, ¿no?, de discusión sobre esto, ¿no?, y sobre cómo, pues, históricamente, pues, se han mantenido y se han producido estas desigualdades. Por ejemplo, si están dando una asignatura que esté, o en sus seminarios de investigación con estudiantes, con colegas, pues, incluyen propuestas sobre investigación feminista o investigación con perspectiva de género, o sea, que por lo menos sus estudiantes conozcan que hay esta opción y que pueden también utilizar metodologías, ¿no?, que partan de la perspectiva de género, metodologías con una perspectiva feminista para hacer sus trabajos de estudio, ¿no?, y creo que sí es importante que las conozcamos por lo menos para poder abrir ese espacio en, como les digo, en asignaturas que están vinculadas con investigación. Cuando consideremos estrategias de enseñanza y aprendizaje, eso, pues, seamos conscientes de las microinequidades de género que pueden ocurrir en el aula, para evitar en nuestra práctica docente reproducirlas, ¿no? Eso no se va a dar de manera natural, o sea, tenemos que hacer esa revisión y sí tiene que hacer como ahí sí un esfuerzo, ¿no?, para que cuando estemos ya frente al grupo, dando la clase, etcétera, no reproduzcamos estas inequidades, ¿no? Por supuesto, incorporar bibliografía básica y complementaria escrita por mujeres, tanto en la temática de estudio como en las expertas, ¿no?, que hacen estudios en nuestro campo, si no encuentras, dedica un espacio de tu clase para reflexionar por qué no hay, ¿no?, bibliografía producida por mujeres, en el Instituto de Filológicas ese no va a ser un problema, porque afortunadamente tenemos muchísimas aportaciones de mujeres en los distintos campos, ¿no?, en las distintas áreas, en los distintos centros, ¿no?, del Instituto, entonces, pero sin incorporarlas, ¿no?, existen, entonces vayamos haciendo un esfuerzo por incorporarlas en nuestros programas. Es decir, y con esto quiero terminar, reconocer a las mujeres como sujetas con autoridad epistémica, ¿no?, reconocer las experiencias de vida de las mujeres y no asimilarlas a la experiencia masculina, y aquí pongo, termino con estas preguntas, ¿no?, que propone Selene y que me parecen muy importantes, o sea, ¿qué hay de las mujeres en nuestra disciplina? ¿Dónde están? ¿Cuáles mujeres? ¿Y quién tiene el poder? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica Quijano, de verdad creo que son temas temas muy importantes que nos servirán mucho a todos y todos los miembros de aquí del instituto, porque estamos inmersos tanto en trabajo en aula como seminarios de investigación, ¿no? Y creo que un primer paso es entender, ¿no?, qué es esto de la perspectiva de género y cómo podemos, ¿no?, nosotros ir reconociendo desde nosotros mismos, ¿no?, pues cómo actuamos en nuestras aulas, en nuestros seminarios, en nuestros propios centros, ¿no?, la propia relación que tenemos con todos y todas las colegas que están aquí, ¿no? entonces le agradecemos muchísimo y no sé si tengan como alguna duda, comentario, Caroline, Angélica, como miembros también de esta comisión interna. Angélica. Angélica, perdón. Solo me entró la duda si tienen algunos datos o cifras de cuántas mujeres tienen SNI a diferencia de los hombres o los niveles más altos, el 3 y las mujeres en el 1. Sí, tenemos datos, necesito corroborar sí sobre SNI, pero sobre programa de estímulos y al interior de la UNAM también, o sea, las distintas categorías y todo, esos sí tenemos, se los puedo compartir también, se sacó un pequeño informe sobre todas estas brechas y desigualdades de género al interior de la UNAM en donde se pueden ver justamente todas estas estadísticas porque sí, efectivamente, a mayor nivel menos mujeres, o sea, eso es así, pero se ve clarísimo y también está como por áreas por ejemplo, está también el subsistema de investigación científica, el de humanidades, etcétera. Gracias, Mónica. Yo ahí, pues, muchas gracias, Mónica, pues, me gustó mucho la presentación y las reflexiones y no solamente a nivel informativo pero también a nivel de cómo aplicar esos conceptos porque también, pues, yo lo que quería comentar es también un poco sobre mi experiencia en el aula que va más, creo que, en algunas de las diapositivas que mencionó, sobre todo con esas citas de la colega en ciencias políticas, está muy enfocada en la mujer y no tanto en la sexodiversidad, entonces, algo que también creo que en la aplicación y de respetar justamente esas poblaciones sexodiversas es el uso de pronombres y nombres distintos. Lo que yo, pues, me he dado cuenta después de varios años de intentar aplicar eso es que al intentar ver eso muchos estudiantes y en la lingüística como soy lingüista ni saben qué son pronombres. Entonces, hay que empezar desde básicamente con qué es un pronombre y además luego al inicio yo les preguntaba pues cuál es su pronombre, cuál es su nombre, cuál es como que para presentarse, pero luego sentía que tal vez faltaba sensibilidad exigir que digan eso. Entonces, porque tampoco siento que es la responsabilidad de alguien de esa población vulnerable tener que explicar todo eso a mí, que es mi responsabilidad tener un espacio seguro. Entonces, a veces eso, aunque digamos hay que hacer eso, esos como detallitos son muy complicados en realmente sensibilizarnos en cómo como realmente tener ese espacio y fomentar ese espacio seguro. Entonces, pues agradezco mucho eso porque justamente ese tipo de aplicaciones pero así a veces como son micro y como así y así o como también me tocaban muchas veces me sorprendió bueno, muy sorprendida que me tocó ver casos de estudiantes proponiéndose para entrar en los posgrados con su pareja hombre siempre era hombre como su tutor propuesto y yo estaba escandalizada o sea a mí y era una práctica normal cuando pues yo llegué y dije que cómo puede ser y siempre era hombre tutor con mujer estudiante entonces ese tipo de cosas que luego son como dijiste súper cotidianas pues es que hay que ya hablar de esas cosas estos detallitos porque son a veces tan ocultos o sea como dijiste totalmente agradezco mucho eso y como que es el reto el autorreto ¿no? de cómo pues porque pues es la chamba que nos toca ¿no? cómo podemos justamente ir quitando esas cosas de la vida cotidiana en el aula en estos espacios de que representan mucho poder ¿no? de comisiones de admisión entonces pues muchas gracias Mónica en eso y pues yo creo que el chiste es asumir eso como pues cómo voy a implementar esas cosas el siguiente semestre el que sigue el que sigue y ya que va ya es es la nueva cotidianidad o no sé si es sustantivo pero bueno pero muchas gracias ¿eh? no pues gracias también por tu por tus reflexiones Carolina sí me parece muy importante y en efecto o sea como que cuando pensamos en los temas de género este cuando no estamos tan como tan familiarizadas con estos temas de género pasa mucho ¿no? que sobre todo los colegas varones pero también varias mujeres o sea pero los hombres como no o sea yo respeto ¿no? yo yo no golpeo yo no acoso yo no hostigo entonces yo soy una persona que respeta muchísimo el género pero no se ponen a pensar en todas estas micro inequidades que están reproduciendo en el aula y que ni siquiera ven o sea eso es lo que es más grave de este asunto ¿no? porque justo están normalizadas están naturalizadas durante mucho tiempo en nuestros espacios este estuvieron normalizadas ¿no? o sea el tema de las relaciones entre profes y alumnas porque además por lo general digo también hay a la inversa pero en general esa es alucinante incluso en bachillerato que estamos hablando de menores de edad ¿no? entonces es como o sea una no da crédito que pues siga sucediendo pero sigue sucediendo porque sigue estando muy normalizada este tipo de vínculos ¿no? entonces yo creo que hay que empezar a pensar que no es que no es un tema solamente de consentimiento ¿no? de bueno si ella quiere ya es una adulta ¿no? en menores de edad es imposible y si es un delito y digan lo que digan en bachillerato no puedes punto pero con con licenciaturas y con posgrados como ya son personas mayores de edad es como ah pues ¿qué pasa si ella consiente ¿no? ah no es que tenemos que ver el contexto en donde se están produciendo unas relaciones de poder de desigualdad en un contexto universitario en donde en general pues sí el profesor o la profesora pues va a tener mucho más margen de acción que él o la estudiante pero en un contexto como en este país que es un contexto machista o sea tenemos que ver el contexto general en donde se producen estas relaciones ¿por qué? porque todo eso lo que va a posibilitar no digo que siempre se dé y por supuesto que puede haber relaciones en las que con relaciones de poder en donde no haya violencia ¿no? aunque hay un orden jerárquico que ahí hay que empezar a interrogar pero son espacios que se prestan a que haya situaciones de violencia entonces tenemos que trabajar mucho en la prevención ¿no? porque a mí me preocupa un poco que estamos muy en el tema de bueno ya ocurrió la violencia y cómo vamos a sancionar que me parece muy importante y tiene que haber y no debe de haber impunidad y tiene que haber muchísima justicia en la forma en la como pues se sanciona a quienes cometen estas faltas sobre todo cuando son graves pero ¿qué pasa con la prevención? o sea lo que queremos es que no ocurra y el trabajo de prevención implica lo que tú dices o sea meterse a la cotidianidad a esas pequeñas cositas porque ahí es en donde empieza ahí es en donde empieza justo la violencia es donde empiezan a producir las desigualdades tenemos que ser conscientes de lo que estamos produciendo y poco a poco o sea yo sé que es una transformación lenta no lo vamos a hacer de un día para otro pero ya el simple hecho de poder empezar a sensibilizarnos a reconocer que a lo mejor de manera inconsciente estamos pudiendo reproducir estos espacios entender que los tiempos han cambiado que también se ha ido normando las conductas pues también o sea a través de la legislación y muchas de estas conductas que antes no estaban normadas ahora lo están como una forma también de prevención de violencia contra mujeres contra personas de las diversidades sexogenéricas aunque las personas de las diversidades están todavía menos protegidas en términos de leyes pero también o sea hay todo un aparato que también es institucional que ha ido moviéndose poco a poco y pues muy perfectible y necesitamos seguir trabajando muchísimo porque hay mucha impenidad pero en donde sí se empieza a reconocer y yo creo que un punto importante es que a partir de las protestas de las estudiantes organizadas a partir del 2020 la violencia de género es una falta grave en nuestro en nuestra normativa universitaria y eso también va a tener muchas implicaciones si la cometemos o sea si no lo entendemos por el lado amable digamos de que si queremos transformarlo hay que entender pues que pues ya no ya no ya no es tan fácil ¿no? o sea no vas a salir tan impune de una situación este en donde puedas estar ejerciendo violencia ¿no? y ahí sí hay una responsabilidad que tenemos pues el personal académico porque somos responsables de la formación de nuestras y nuestros estudiantes y somos responsables de su seguridad también ¿no? Pues de nuevo muchísimas gracias seguro seguiremos en contacto y seguiremos discutiendo estos temas esperamos que el próximo año podamos hacer algo de manera presencial y seguir pues informando y al resto ¿no? de los y las miembros de este instituto ¿no? entonces te agradecemos muchísimo muchas gracias encantada de estar con ustedes y gracias y gracias por la invitación no gracias a ti gracias monica hasta luego angélica carolí hasta luego arturo gracias ya tengo por ahí que estás muchas gracias hasta luego chao 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 ¡Gracias!